Música Han dicho que a trocha y mocha ellos Van a celebrar referéndum revocatorio en el 2016 Eso es desconocer la constitución, desconocer el reglamento para referéndum Desconocer el ente electoral que establece la constitución y que establece nuestra ley que es el Consejo Nacional Electoral Entonces ellos por un lado dicen que ellos van a hacer valer la constitución, van a hacer valer las leyes Sin embargo en la práctica y en la acción desconocen la constitución y violan la constitución Ese es el primer elemento Segundo elemento a que haces referencia Nosotros hemos dicho en el caso de los ciudadanos que fueron candidatos a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas Que hoy no gozan la cualidad de diputados como tú has dicho Allí hubo una imputación por acciones que se desarrollaron no imputables al Consejo Nacional Electoral Ha habido denuncias que en el proceso hubo acciones tipificadas como delitos en las leyes electorales Hay unas pruebas que se están promoviendo, hay denuncias que se hicieron Y por lo tanto ante esas denuncias y ante las pruebas que se presentaron El Consejo Nacional Electoral y el TSJ decidieron suspender la proclamación y la juramentación de estos ciudadanos Por lo tanto no gozan de la cualidad como establece la constitución de ser diputados de la república Sin embargo, las autoridades de la Asamblea Nacional representadas por la derecha Por estas autoridades de la MUD, por estas autoridades serviles a potencias extranjeras de la MUD Juramentan también violando la constitución Que es lo que ha sido reiterado en las acciones de la Asamblea Nacional Y lo que buscan es nivel de conflictividad y de confrontación entre los poderes del Estado Que sirvan a un escenario de caos, de ingobernabilidad Hoy la MUD, la dirigencia de la MUD Plantea un escenario y para ello trabaja De ingobernabilidad, de caos, de conflictividad Que permita acciones de violencia en la calle Que permita justificar esas acciones de violencia Que le abra cauce incluso a una posible guerra en nuestro país Que abra cauce a una intervención extranjera en nuestro país Promueven acciones que permitan las intervenciones extranjeras en nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!